Poco antes de la medianoche del pasado domingo, la sede de Vive Occidente en el estado Zulia fue víctima de un miserable ataque. Dos sujetos no identificados lanzaron bombas molotov que afectaron unidades móviles de este canal. No es la primera vez que nuestra sede en Zulia es víctima de agresiones. Tras este ataque, hemos recibido las más hermosas muestras de solidaridad que incrementan nuestra fortaleza en la defensa de la libertad de expresión y nuestro compromiso con el pueblo venezolano, en la búsqueda de una comunicación verdaderamente popular, protagonizada por los saberes y haceres de nuestro pueblo fecundo. Los trabajadores y trabajadoras de Vive Televisión agradecemos profundamente todos los mensajes que hemos recibido y nos comprometemos a continuar construyendo y desarrollando un medio de comunicación hecho por y para el poder popular, tal y como nos lo encomendó el comandante Hugo Chávez y como sigue siendo el mandato del presidente Nicolás Maduro. La derecha venezolana y sus extremistas no podrán contra este pueblo, que se manifiesta con firmeza en las luchas políticas y sociales. No podrán detener, por más que intenten amedrentarnos, nuestra voluntad de ser libres y soberanos también en el ámbito comunicacional. Parafraseando al poeta Víctor Valera Mora, desde Vive Televisión ratificamos que estamos siempre dispuestos a continuar nuestros combates en las barricadas heroicas del pueblo.